Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Los estamos saludándolos en esta jornada. Muy buenas noches, Mariano. Estamos esperando que salgan los jugadores al campo de juego para empezar el partido. ¡Qué hermoso se ve el ambiente aquí en el estadio! ¡Qué hermoso se ve el ambiente aquí en el estadio! ¡Qué hermoso se ve el ambiente aquí en el estadio! ¡Qué hermoso se ve el ambiente aquí en el estadio! ¡Arranca el encuentro! ¡Pase largo al hueco! ¡Saque desde la banda! ¡Atención! ¡Se mueve por el costado! ¡Puede venir el centro! ¡Tiene bien! ¡Poquita en el área! ¡Mete el cuerpo! ¡Traba! ¡Se queda con la pelota! ¡Ahí está el contraataque, señores! ¡A ver qué pasa! ¡Sinisterra! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Atención que puede patear! ¡Muy como se salvaron esta vez! ¡No se puede creer! ¡Importantísima la entrada de ese jugador! ¡Decisiva! ¡Tenían todo en contra! ¡Él está! ¡La pelota se fue muy desviada! ¡Iba a ser un golazo! Sorprendió a todo el estadio con un remate potente. El arquero tiene que estar atento o en cualquier momento lo va a buscar adentro. ¡Le faltó un poquito de precisión! ¡Pero la intención fue muy buena! Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. ¡Lucha para no perderla! Me parece a mí o los de arriba se están moviendo mucho. Sí, están jugando con un falso 9. Como tantos equipos lo hacen hoy en día. Noté que no están tan estáticos. Salen permanentemente de su zona de influencia. Claro, claro. Porque así se vuelven impredecibles para los defensores. Los delanteros se retrasan para buscar la pelota. Intercambian posiciones. Hacen diagonales. Arrastran marcas. Es una estrategia interesante. ¡Llega tiempo para despejar! La juega larga hacia afuera. Buscan entrar por afuera con ese pilotazo. Atención, ahí está. ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Atención! ¡Bien! ¡Atención! ¡Oh! Empuja el equipo con su juego Manda la pelota hacia adelante Pase atrás al arquero Cambio de frente Siempre está bien ubicado para recibir A ver si lo aguanta Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Sigue igualado señores Estamos 0 a 0 Sigue avanzando a pesar de la marca Saca el pelotazo largo Ah que magnífico Que bien cortó esa jugada Se le venía a la noche La juega bien hacia adelante Chance clara de gol Labra el sector izquierdo Buen pase Gran jugada Desborde por el lateral Va a mandar el centro al área Atención esta es muy buena Traba presiona Y recupera el balón Con que rapidez bajó para ayudar Enorme sacrificio de este jugador Hoy en día es común ver a los equipos Defendiendo desde la línea De los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo En lo físico La juega por afuera Gran pase Intenta un pase al vacío Va al centro La tira larga cerca del área Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Abre el juego Y lateraliza el ataque Y aguantará Ahí está Bien ahí el arquero Fenomenal Increíble Cómo llegó a sacarla Eso era un gol cantado Aleja el peligro por ahora Magnífico lo que hizo Está habilitado Ahí está ¡Gol! ¡Gol! En el momento preciso lo hizo Y se abrió el partido No más Pero qué libre lo dejaron Increíble Un regalito de la defensa Imposible errarlo desde ahí Me imagino que el técnico Debe estar muy Pero muy preocupado Por esta actuación De sus defensores No sé si hubo falta De comunicación De concentración La cuestión es que Le pifiaron feo Y lo pagaron con un gol Volvemos con el marcador Señores Así concluye esta primera mitad El marcador indica 1 a 0 En los próximos 45 minutos Habrá mucha emoción Seguramente No deben estar Muy conformes Con esta primera mitad Parecían temerosos Sin iniciativa Sobre todo en ataque No me sorprendería Ver algunos cambios Suena el silbato del juez Y comienza la segunda mitad El técnico ya debe haber Hecho lo suyo Durante el descanso Ahora le toca A los jugadores Buscar la manera De dar vuelta A esta historia Tira un pase largo Atención ¡Oh! ¡Pegó en el palo! No fue de sus mejores definiciones Sin dudas Situaciones como esta Pueden ser intimidantes Inclusive Desde esa distancia ¡Oh! ¡O da! ¡O da! ¡O da! ¡O da! ¡Centro que va! 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 ¡Ahí está! ¡Puede ser gol! ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! VIVO AL ÁREA, QUÉ BUEN QUITE DE PELOTA, QUÉ SIESTITA SE DURMIRON LOS DEFENSORES, SE SALVARON DE MILAGRO, PITASO FINAL, ES IMPRESIONANTE EL ESPECTÁCULO EN LAS TRIBUNAS, FINAL, FINAL DEL ENCUENTRO, BUENO, ES CIERTO, PUEDO GANAR CUALQUIERA, TUVIERON ALGO DE MALA SUERTE Y TAMPOCO LO FAVORECIERON MUCHO LOS REBOTES, ES INCREÍBLE LA CANTIDAD DE CHANCES QUE DESPERDICIARON, TUVIERON MUY IMPRECISOS DE CARA AL GOL. SEÑORES, SEÑORES.